Las niñas buenas no tienen voz, son vistas, pero no escuchadas. Ser niña en una sociedad machista, donde los derechos de las niñas son limitados a patrones obsoletos, contribuye a incrementar el abuso sexual y la violencia de género. A los cortos cinco años, mi voz fue silenciada. Camino a mi escuela, fui asaltada sexualmente. Mantuve oculto este dolor por muchos años, porque las niñas buenas no tienen derecho a expresar sus emociones. Las niñas buenas solo obedecen y callan. Me aislé de los demás para evitar ser lastimada. Mi depresión fue incontrolable. La bulimia fue la compensación a mis miedos. Mi niño interior pedía a gritos que me rescataran, pero nadie pudo hacerlo. La culpa de haber asistido ese día a la escuela, el enojo de por qué tenía que ser yo, y la vergüenza de sentirme sucia, fueron emociones que marcaron mi diario vivir desde ese entonces. Crecí con emociones reprimidas y el falso concepto de lo que es normal. Aceptar todo y no poner límites. Esto me hizo más propensa a recibir maltrato de otros. El sutil abuso emocional en mi adultez y en mi matrimonio me llevaron al límite. Salvé mi vida y rompí el ciclo de abuso para dar seguridad a mis hijos. Larga de experiencia de abuso no me define como víctima, sino como resiliente. La necesidad de cambiar mi historia y la historia de mis hijos me guió a pedir ayuda a grupos de apoyo contra violencia doméstica. Y también ayuda psicológica para modificar un comportamiento impuesto por una sociedad y por una cultura tradicionalista. En este país hay recursos para ayudar a víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. Entonces, busquemos esos recursos. Demos voz a nuestros hijos. Involucremos más en la vida de ellos. Enseñémosles a poner límites con las personas y sus cuerpos. Estemos disponibles a ayudarles en todo momento. Estemos alertas para ver los cambios emocionales y físicos de ellos. Escojamos cuidadosamente las personas que cuidan a nuestros hijos. Hablemos y estudiamos a nuestros hijos acerca del abuso y cómo hablar el tema. Sin temores. Y siempre, siempre estemos dispuestos a escucharlos. Gracias. Gracias. Gracias.